China, China, China Rapadero me ha traído algo bueno Me vengo a rapear por alimento al metro Rasgo y ya veremos El que te esperaba Después de todo no tiene nada Lo que alimentas al final te da vida o te matas Depende con quien andas Depende lo que hagas Al final sonido de latas Borrando por el pata aunque das Trenas hacen y deshacen a pesar de los pesares Ahí siguen los males En este dedo mal tirado Yo no soy un erudito pero lo tengo claro Hipótesis de género es mi acercada Lo que es verdad Más allá de ideas Nada más, nada menos Del porqué de las cosas que hablemos Vuestro mirar es mi cielo donde yo respiro Me comigo como un chiquillo y sigo haciendo lo mío Rap para comer Enriquecer la mente Si muy estivo yo voy espaciándome Decídeme que hacéis los fines de estar a la tele El mar está vacío Cada vez más hambre No va a haber frontera que paren a mucha enumbre Yo no sé y si lo sé Lo comparto Voy sin radio Te parto La mente solo vieja de lo conocido A lo conocido Vuelvo aquí y escapo como un niño Viendo crecer lo que con vigor tiene que crecer Amor es despecha Se sello que sea Y un saber nada se puede hacer Empieza lo que se hace Y rebajo la luz de un flexo Recordarlo Todo se va montando En el cerebro Concito a solucido Pedazo a pedazo El mundo se está destruyendo Yo lo estoy viendo Desde cerca Desde lejos Todo es lo mismo Un menor reflejo Que me parió en el medio Distrayéndome de lo serio De lo efímero de mi cuerpo Donde yo me encuentro Expandiendome A través de límites Limitándome Por mi propio anhelo Y que se yo Solo desarrollo La velocidad De mi corriendo Me entretengo Todo lo que soy Pues nuevo Porque nos empeñamos En verlo viejo Perpetuamos la miseria Sistemáticamente Malamente Manten cambio constante Al final Son los mismos Los que sufren Yo no quiero poner nombre En la cumbre Tan solo quiero llegar ¡Gracias!